Música Hermano que cumples años, venimos hoy a cantarte Venimos todos unidos, con gozo a felicitarte Hermano que cumples años, venimos hoy a cantarte Venimos todos unidos, con gozo a felicitarte Que Cristo te dé más vida, te dé más días, te dé más años Que Cristo te dé más vida, te dé más años en esta tierra Que Cristo te dé más vida, te dé más días, te dé más años Que Cristo te dé más vida, te dé más años en esta tierra Hermano que cumples años, venimos hoy a cantarte Venimos todos unidos, con gozo a felicitarte Hermano que cumples años, venimos hoy a cantarte Venimos todos unidos, con gozo a felicitarte Que Cristo te dé más vida, te dé más días, te dé más años Que Cristo te dé más vida, te dé más años en esta tierra Que Cristo te dé más vida, te dé más días, te dé más años Que Cristo te dé más vida, te dé más años en esta tierra Hermana que cumples años Venimos hoy a cantarte Venimos todos unidos Con gozo a felicitarte Hermana que cumples años Venimos hoy a cantarte Venimos todos unidos Con gozo a felicitarte Que Cristo te dé más vida Te dé más días Te dé más años Que Cristo te dé más vida Te dé más años en esta tierra Que Cristo te dé más vida Te dé más días Te dé más años Que Cristo te dé más Te dé más años en esta tierra Hermana que cumples años Venimos hoy a cantarte Venimos todos unidos Con gozo a felicitarte Hermana que cumples años Venimos hoy a cantarte Venimos todos unidos Con gozo a felicitarte Que Cristo te dé más vida Te dé más días Te dé más años Que Cristo te dé más vida Te dé más años en esta tierra Que Cristo te dé más vida Te dé más días Te dé más años Que Cristo te dé más vida de demás sueños en esta tierra.